Torbe Moloe, ¿no? Esa parte se llama este bloque sin encima donde al costado de la localidad franja marginal hay lotes que están siendo pues beneficiados y lotes perjudicados. Señora, muy buenos días. Ley noticias, canal 8. ¿Qué es lo que ha pasado con usted? Ya, mira, lo que yo quiero decir es esto. Yo, este es mi lote, ¿no? Yo vivo acá y más antes tenía agua de la JAS. También tenía luz que nos ha dado que es provisional. Ahora de ahí ya pues se instalaron la luz y nos ha quitado, me quedé sin luz y lo cual me afectó. Como tengo mi hijo ahí, estudia y ya pues tengo que ir al vecino para que me dé luz. No me conviene, ¿no? Estar ahí con esa luz. Ahora, del agua, de la misma manera, no me han colocado el agua. ¿Solo a usted o a varios? Hay varios, ¿no? Que de repente no tienen agua, pero yo no lo puedo decir. El agua llega hasta ahí nomás, ¿no? Hasta ahí no va a llegar el agua. Pues somos, ¿cuántos lotes están que no tienen agua ni luz? Y ahora yo vivo acá y me voy a quedar sin agua, sin luz. Entonces, tengo todo el derecho de yo tener mi agua, mi luz. Mi desagüe también, ¿no? Todo lo que están poniendo por las mismas personas. ¿Y tiene usted un pago al Estado, no? Tengo mis documentos, todo, ¿no? Completo. Constancia de cancelación. El otro que es esto. ¿Antes de la municipalidad? ¿Ha cancelado usted? Y también de lo que he pagado el autobalú que es hasta este año. Ya está pagado todo. Tengo los papeles completos que no me falta nada. No estoy en regla yo. Y lo cual, yo tengo todo el derecho de reclamar al señor alcalde que ni siquiera es capaz de venir y verificar y ver cómo está esta zona, ¿no? Y ponernos, pues, a los que viven realmente que vivimos acá y necesitamos esas, el agua, todo eso, ¿no? Para que, para las personas que están ahí constantes. Y los que yo veo que hay lotes que ni siquiera viven, están vacíos y tienen su desagüe, su luz, todo listo. ¿Puntos de agua tienen todos? Todos tienen. Y que yo vivo acá, o sea, no tengo, pues. Mira, hasta yo he hecho rellenar esto. Una parte, hemos hecho rellenar. O sea, no me consideran eso y lo he visto que estaba rellenando la empresa ahí parte arriba y lo dejó. Yo no sé por qué motivo lo dejó. De repente, el alcalde le dijo que no déjenlo ahí o no sé cuál habrá sido el motivo. Usted lo que pide es servicios básicos. Claro, yo pido servicios, servicios básicos. Quiero que me instalen, ¿no? O sea, yo no quiero estar molestando al vecino, vecino deme agua o luz. De todas maneras, él se va a molestar. Es que esos son servicios de repente comunitarios, más no legales, son servicios ilegales. Claro, pues, ajá, o sea, ahora van a entregar la hora y yo me voy a quedar sin agua y sin luz. Entonces, ¿dónde voy a ir a vivir yo? Es mi lote, el único que tengo ahí que vivo. Tengo mi hijo, tengo mis animales. Su familia tiene acá, ¿no? Su familia, claro. O sea, ¿dónde voy a ir? Si me va a decir, te voy a reubicar, ¿dónde me va a mandar? O sea, ¿dónde me va a mandar? Que yo no voy a ir a ese sitio, yo tengo que estar acá y ese es mi lote y voy a estar acá. Y me tiene que poner el alcalde, todo, porque tengo mis superiores en regla. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué crees que la empresa ha puesto solamente servicio básico hasta esa esquinita? ¿Por qué crees que? Ya, mira, ¿por qué? Según ha dicho, es que esta es zona de riesgo. Y también hay el peor, abajo hasta que se cae. Está así, pues no, porque este baja está pionero, creo no, hasta abajo llega. Yo veo que es así, parte arriba también. Usted puede ver, pero allá arriba está lleno de casas, entonces, no entiendo el agua por dónde va a venir, va a venir por arriba y de ahí va a caer y va a llevar todo esto, no sé, no entiendo lo que él vi. La consulta es, ¿no? ¿Por qué a uno sí? Y a uno al otro no. Por eso, pues a veces dice que, la apuesta, no sé por qué motivo será, pues simplemente será esta zona, ¿no? De acá, que es zona de riesgo, es lo que yo tengo entendido. Pero allá es peor, abajo hasta que se cae el cerro. Entonces, te he visto, ¿no? Sí, he visto que todo está así, pues igual, ¿no? Peor que esto, creo, te debía. Dígale, tal alcalde, algún mensaje. Bueno, como ciudadana de acá, le digo al señor alcalde que al menos que venga, pues a ver, ¿no? A verificar realmente si yo vivo y que me pongo, pues los servicios básicos que yo necesito. Y también, si es posible, yo le voy a enseñar mis documentos, que los tengo ahí bien en regla. y también ha habido una vez y una oportunidad, yo he solicitado al alcalde que para poder conversar con él y lo cual me han recepcionado esa solicitud en la municipalidad y nunca le llamó. O sea, nunca he recibido una llamada de la municipalidad para que podamos conversar. Usted es aportante, ¿no? Usted es aportante a la municipalidad. Usted paga sus impuestos. Autuvalú, tengo que pagar todo. Lo cual nunca he recibido por respuesta del alcalde. Entonces, por ese motivo yo digo que el señor alcalde no, pues, que vea, pues, nuestra situación, es que no nos puede dejar sin agua, sin luz, sin desagüe todo. Díganme un favor, nombre completo, sector donde usted está viviendo, con manzana, con el módulo. ¿Mi nombre? Sí. Es ciudad más el módulo E, el sector 1, el manzana de 11, el lote 6. ¿Nombre completo? Silvia, mira, el módulo E. Muy agradecido. Estamos acá, en el sector, donde el módulo E, donde, amigo oyente, se sienten molestos, ¿no? Porque no tienen el, todo el timo, el agua y el desagüe, y la luz. No estamos justamente a esta hora de la mañana. La noticia es Canal 8.